Emi ¿Qué estamos teniendo en la gráfica de un minuto que es donde estamos trabajando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos teniendo? ¿Qué está sucediendo? Dispara ya ¿Qué tipo de vela es esa? Empieza la vela La narrativa Empieza la narrativa Es una vela positiva Una vela de entrada Después que se habla Después que se habla de que es una vela de entrada una vela de salida ¿Qué se habla? Que están en los promedios de 3 y 9 3 y 9 ¿Qué está pasando ya después de 3 y 9? Rotación Está casi rotando 3 contra 9 Ya se te puso amarillo Significa que el 3 supera 9 Ahí está La línea de 3 se puso amarilla Significa que ya cruzó Mira ahí arriba Mira el sargento La narrativa tuya Ok, hay que entrar Entonces hay que hacer una compra Hace rato Hace rato habíamos que entrar ahí Habían dos velas de entrada Y tú tranquila Sin hacer nada Sin reaccionar Dale orden al operador tuyo Por favor Compra Compra 5 mil En 8.85 Ajá Vamos a ver si logras encontrar 8.85 otra vez Porque se están demorando demasiado Te dijeron 8.85 Y pusiste 8.82 Operador Estás muy mal Ahí está Te pusieron de suerte Tenemos 13 mil Búscame un escalamiento De emergencia Escenario Peor escenario ¿A dónde lo vas a hacer? ¿En qué retroceso vas a comprar? Vamos que estás abierta Estás protegida Si caes Tú no estás protegida ¿En dónde vas a comprar? En 8.77 No me hables más de precios Por favor Estoy a punto de cerrar la clase Por culpa tuya Dame nombre Y apellido No me digas más un número Que nadie sabe aquí De dónde tú lo sacas Dime ¿De dónde? Dime ¿De dónde compramos? Compramos En el En la Bollinger De inferior ¿Por tan lejos? Si tenemos En el medio camino Tenemos 200 Operador Deje de mover el mouse En el promedio No No mire con el mouse Dime En el promedio de 200 Entonces dale una onda En promedio de 200 ¿Qué cantidad se compra En promedio de 200? El doble de lo que tenemos Pregúntale al operador El valor de 200 Porque nadie lo sabe Estamos con 15 minutos de atraso Operador Ponte proactivo Que estás aquí perdido En el llano 874 874 874 ¿Cuánto vas a comprar En 874? 20 mil 20 mil No hay problema Tienes que apurarte Operador Tienes que apurarte Lo estás haciendo Como una dama Con cuidado Para no partirse las uñas Tienes que apurarte Con las órdenes Estás aquí vacilando Emi Tenemos una vela de entrada ¿Dónde se compra En esa vela de entrada? ¿En dónde se compra En una vela de entrada? En el mínimo De la vela Y el retroceso de la vela Pongo una orden Al retroceso de la vela ¿A dónde llegaría El retroceso de la vela? 883 Si no mal Me equivoco 83 Y la anterior Fue 884 Observa El ASC Y el BID 885 Se proactivo Te lo he dicho Cuatro veces Lo que pasa Que no El ASC Y el BID Yo lo veo Muy borroso Casi no lo he dicho Por favor Yo no sé Por qué tú lo estás viendo Borroso Pregúntale al operador Por favor Pregúntale al operador ¿Dónde están El ASC Y el BID Para que tú tomes Una decisión? Ponen el 885 Operador Preste atención 885 El retroceso de esa vela Que ya le quedan ¿Cuánto, Amy? ¿Cuánto vas a comprar? 10.000 10.000 Perfecto El BID Está en 891 Ya se perdió Esa orden Súbela Al mínimo De la vela corriente 889 888 Ey, ey, ey El mínimo El mínimo Determíname el mínimo Primero Dale, dale Dispara rápido Que te está demorando Demasiado Ahí, el mínimo A ver ¿Cuánto nos queda Para la próxima vela? 15 segundos Tienen que moverse rápido Tienen que moverse rápido ¿Dónde está el cierre De las primeras 4.000? 897 Ahí, tomó Cerró ya los primeros 4.000 Quedan 9.000 abiertas Quedan 9.000 abiertas Bájeme El mouse Ahí Bájeme eso ahí Vamos a ver Estamos en dónde En 9.13 Dejemos 9.13 5.000 Y tenemos 9.000 Hay que comprar En el retroceso 50 Cómprame el retroceso 50 Operador Dame el número El número de 50 8.96 Operador Suelta ya el mouse Para hacer eso No hace falta estar mirando 4 segundos ¿Y cuánto compro? 10.000 10.000 La cantidad que tú quieras Si no lo recibes De tu supervisor Retroceso Cómprame ese retroceso 50 Retroceso 50 Ya lo tengo 8.96 Vuelvo y compro Búscame el mínimo Ahí Tocó el retroceso Dale Cierra Cierra la notificación Santo cielo ¿Por qué te demoras tanto? Tenemos 19.000 Largo Dime El 9.13 ¿Cuánto vas a cerrar? 5.000 Porque ya vamos por 19.000 El 50% Cierra el 50% El 50% Ey Ey ¿Qué estás haciendo? Operador ¿Qué estás haciendo? Ahí arriba En la parte 5.000 Operador Tienes una orden abierta Operador Preste atención Operador Suba arriba Y arregle la orden Operador En 5.000 pone 9.000 Cielo ¿Qué le pasa a este chiquito? En 5.000 pone 9.000 Listo Ok ¿Dónde me vas a calcular el cierre del otro 50%? ¿A dónde tú crees que podamos llegar? ¿A dónde? Estamos en 9.06 Tienes que apurarte porque estamos en 9.12 Apúrate ¿Dónde cerramos el otro 50%? Porque ya no quiero estar otros 40 minutos acá En 9 9.28 en la parábola de superior No 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 ¿Por qué 9.28? ¿De dónde están sacando ustedes 9.28? El gráfico de 5 minutos No Para nada ¿Por qué tan lejos? 9.28 ahí arriba No Determíname la diferencia entre la parabólica y el precio corriente Rápidamente Rápidamente operador Dame parabólica en 5 minutos Parabólica en 5 minutos 9.35 9.35 y el precio corriente 9.19 Se suman, se dividen entre 2 9.27 No llego a 9.27 para nadie No llego a 9.20 Tenemos 10.000 en largo 9.19 Cierrame en 9.20 toda la posición y ábreme un corto En 9.19 9.20 9.20 Pero apúrate operador No No Cantidad Vaya véndala Véndala Ya no puedes usar esa herramienta Vaya venda Vaya venda Vaya venda Vamos Tienes que apurarte que ya vamos por 9.11 Perdimos 9.20 Tienen que apurarse ustedes Ahí 9.20 9.28 Observen el rechazo que está haciendo a 9.20 La mantengo ahí 9.20 Déjalo ahí tranquilo Sí, sí, ahí Por ahora sí Vela de entrada Tienen que aumentar para quedarse en corto 9.20 Vamos a buscar 9.20 Auméntame la posición de 10.000 Para quedarnos No, no, no quiero Quiero ya cerrar ya Que esto es desgastante Tres clases es suficiente Ustedes tienen todavía que coger muñeca acá Y después voy a sentarme con Angelito Porque Angelito Está Un poco desubicado De lo que está haciendo Según su portafolio Y quiero que pare ya Así que vamos a cerrar En 9.20 Mira Angelito Tienes un portafolio de 800 millones de dólares Significa Que has ido comprando Como lo ha hecho Julián y Samuelito Has ido comprando y haciendo operaciones Que no son posibles en el mercado Que no existen Porque si tú te das cuenta Todo el esfuerzo que yo he tenido que hacer Para que tú operes Significa que En términos de operación Legítima y real Tú no estás preparado Y te sigues desgastando En poner 2.000 millones de dólares Cuando no hacen falta ganar 2.000 millones de dólares Porque no existe Una sola transacción En ningún momento de la bolsa Que tú puedes poner una orden Ni en bloque de 500.000 acciones No existe Necesito que vuelvas a lo básico Me abres otro portafolio No quiero que destruyas ese portafolio Pero me abres un portafolio De 500.000 dólares máximo Y dentro de una semana Me bajas a un cuarto de millón Y dentro de dos semanas Me bajas a 30.000 o 50.000 Porque no son operaciones legítimas Lo que estás haciendo Por cual tú pretendes aprender Aquí no has aprendido nada Porque me cuesta mucho trabajo entender Qué estás haciendo A la hora de poner órdenes De compra y de salida Y escalamiento No quiero que entren en la rutina De lo que para un niño Un adolescente Es importante Que es tener una perspectiva De la gran Del gran panorama Ya ustedes son adultos No existe No existe Se están ejecutando ahora mismo 4.900 acciones En ese precio de 9.11 Y tú pretendes vender 10.000 No se ejecutan nunca Si no aparece un comprador En ese precio Lo más probable Es que tienes que estar vendiendo Para vender 10.000 acciones Vas a tener que estar vendiendo Por los próximos 45 minutos De 100 en 100 Esa es la realidad Tienen que dejar De jugar a las casitas Acá Porque lo que yo quiero Que en estos ejercicios Ustedes aprendan A determinar A dónde vamos ¿Qué es lo que está sucediendo Con la vela? ¿Qué está sucediendo ahora? A ver ¿Qué está sucediendo ahora, Emi? Es una vela de salida Y hay una cosa ¿Qué está sucediendo ahora? No te he preguntado No te he preguntado ¿Qué vela es? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Una rotación? ¿Posible rotación? No Primero la vela ¿Qué está haciendo la vela? Por Dios Hemos hablado 14 veces ya de eso Retroceso Retroceso Por eso no he mandado No te he dado la orden De cerrar la posición Porque la gente Cierra las posiciones Equivocadamente En los retrocesos En los retrocesos Retrocesos Uno tiene que determinar Si es un retroceso O una simple rotación Así que En el retroceso ¿Qué se hace? Se compra Entonces ponga Una orden de compra De 10 mil 15 mil 15 mil en 9.02 Y que ajuste La de arriba A 25 mil Operador Se está demorando Demasiado Operador Puso 15 dólares Operador Operador Presta atención Sí Operador Ponga una orden Ponga la orden 9.02 Operador Dios mío ¿Qué le pasa a este hombre? 15 mil Puso 10 mil No está prestando atención A nada Ajusta la venta de arriba En 20 mil 20 mil ¿Cómo estamos en promedio de 5 y de 15? Emi Podríamos ajustar la ¿Cómo estamos en los promedios de 5 y de 15? Yo no sé por qué me estás respondiendo eso Mi español es neutral para ti ¿Cómo estamos en los promedios de 5 y de 15? Dime 5 ¿Qué está pasando en 5? Una Una vela negativa Quítame vela de 5 para que ya veas Nunca me hables Nunca me digas si es una vela negativa o positiva Dime ¿Qué está pasando con esa vela? Está retrocediendo al promedio Hizo un retroceso Hizo un retroceso casi a 9 Está ahora Por debajo de la línea de soporte de la vela Es una vela de 5 minutos Está en soporte Eso te da a ti una determinación ¿Cómo vamos a llegar a Corrección y después a resistencia Para que la tendencia a la alza continúe Y tú tengas una idea Si hay que cerrar la hora O hay que dejarla caminar Porque tu costo es 8 8.80 8.95 Estamos bien Pero tú tienes que decirme a mí ¿Qué es lo que está pasando? Con 5 Y con 15 Arreglame 15 operador Que no veo la vela Quítame vela operador Quítame vela operador Ahí Quiero ver ¿Qué vela es? ¿Dónde estamos en la vela de 15? Dime ¿Dónde estamos? En el Dispara rápido Porque no quiero que me respondas Cuando ya es Cácito el evento Respóndeme ¿Dónde estamos en la vela de 15? ¿Vela de entrada? No ¿Dónde estamos en la vela de 15? En el promedio de 3 No ¿Dónde estamos en la vela de 15? En el Observa dónde está el precio 9.13 Estamos en la resistencia 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 De la vela Estamos en la resistencia de la vela Enfócate en lo que te estoy preguntando Porque todo esto Ya tú tienes que haberlo aprendido en 3 meses Así que La salida ¿Dónde vamos a calcular salida? ¿Dónde vamos a calcular salida? Emi Dispara En el En la En Emi ¿Dónde vamos a calcular salida? En el En el máximo de la vela De la cuarta vela ¿De la cuarta vela? ¿De qué cuarta vela estás? Del Del minuto 15 Pero si ya tienes la salida 9.20 ¿Con qué te estás trocando acá? Son las 3 y 26 Él tiene 15 minutos de atraso Él cierra El mercado para él cierra a las 4 y 15 Pero ya yo no quiero tener Ya me quedan 13 minutos para la tercera clase Ya estoy agotado Así que en los 13 minutos que viene Ya yo tengo que cerrar esta posición ¿Dónde vas a cerrar la posición? Dime En 9.35 En la vela Pero si tienes puesto 9.20 Mujer ¿Por qué me hablas de 9.35 ahora? 9.35 ¿Cuándo será? A las 4 de la tarde A mí me quedan 12 minutos de clase En la corrección de la vela ¿Corrección de qué vela? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Dónde me vas a cerrar la posición M? En 9.14 ¿Por qué 9.14? Porque es el máximo de la vela De la vela anterior ¿Y qué pasó con 9.20? Es que está en el aire Yo no veo nada ahí Que los que lo Ajá Perfecto ¿Y tú crees que no llegue a 9.20? Hazme una anticipación de la vela De la gráfica de 5 minutos ¿Qué tiempo le queda a esa vela? Tócame la vela de la gráfica de 5 minutos Y dime cuánto le queda a la vela esa 13 y 13 3 y 13 3 y 13 Escúchame Tócame la vela anterior ¿Cuánto? ¿Cuándo cerró? 3 y 10 Y 3 y 13 Le quedan 2 minutos Observa El Open Gap App Que hizo en un minuto ahora ¿Qué significa un Open Gap App? Que va para Compra mi retroceso Compra mi retroceso Compra 9.10 En 9.10 Compra 10.000 Vale Lanza la orden Se demora mucho Ya se fue el retroceso Hay que comprar en el retroceso de la vela Que bueno casi siempre es el mínimo A ver Vela de 15 Ahí la tomó Ahí la tomó Retroceso Aprendan a comprar donde ustedes quieren comprar Y si no se produce Ajusto ¿Cómo está la vela de 15 minutos? Porque ya hubiéramos cerrado la oposición a 9.14 Según tu perspectiva ¿Cómo está la vela esa? Dime Háblame de esa vela ¿Dónde está la vela esa? ¿En qué momento está la vela? Dispara rápido ¿Dónde está la vela? ¿Dónde estamos en la vela de 15 minutos? Mírala bien Modifica la salida Operador Ajusta Esa es tu tarea Dime ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la vela? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando con la vela de 15 minutos? Emi ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el precio? 9.35 ¿De la salida? No, Emi Te estoy preguntando La vela de 15 minutos ¿Dónde está el precio en la vela? Háblame de la vela de 15 minutos Acaba de empezar A 9.09 Está por encima del Por medio de 3 ¿Qué más? La vela anterior Cuando rotó Rotó Estando en la resistencia ¿Dónde? ¿Cómo está la vela? Está en la resistencia Obsérvala Porque si tú no ves eso Tú no vas a entender Esta vela que está pasando ahora No la entiendes No entiendes Que el promedio de 3 Y de 9 En 15 En 5 Y en Un minuto Dice Vamos para arriba Vamos para 10 dólares Para 9.63 Para 9.75 Vamos para 9.75 La rotación De las parabólicas Y la vela Amy Cierra la posición De 8.88 8.74 La tengo ahí Sí, cierra todo eso Ahí abajo La posición No, la orden La orden El cálculo inicial De 9.63 Que es 9.75 Se va a dar No lo dude Porque el promedio De 3 Y de 9 En 1 5 15 No dice de otra cosa Que vamos para arriba Vamos para arriba ¿Dónde está la trampa En promedio de un minuto? ¿Dónde está la trampa? En el rango de 9.15 Y 9.13 En el rango de 9.15 Esa es la trampa A partir de este A partir de que ella toque otra vez Esa trampa Se va a mover 20 25 35 45 55 Y va a llegar a 400 dólares No dudas Porque no ves Mira el promedio De 3 La vela Retrocediendo A 3 Esa otra vela Ahora Va a retroceder A 3 Bájame 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 abajo Ya tomó la posición Ya cerró Ya 9.20 Y así Mira el promedio De 3 Y 9 En las 3 gráficas No pueden dudar No pueden dudar Retrocediendo A 3 No pueden dudar Lo único Aceptado Que hiciste hoy Fue cuando me dijiste Retrocediendo A 3 En velas De 15 Ya eso Ya eso es Lo más Extravagante En una vela Si es el momento Más intenso Son las 3 Y 32 Ahora viene Este cierre De la bolsa Que llega A donde quiera Y cuando haga El post market Va a caer Y va a volver a subir Tienen que Observar Los promedios De 3 Y de 9 No pueden Caer en duda Se compra En el retroceso Se compra En el retroceso Usted tiene que dar Una entrada Ahora Y en una Y en una tendencia A la alza Se compra En el retroceso Observen Todos los retrocesos Que ha tenido Y hay personas Que cerraron La posición En el retroceso Esa es la cosa Más tonta Que yo he visto En mi vida Son los más Ridículos Que yo he visto En mi vida No se cierra Ninguna posición En el retroceso Se compra 9 0 8 Ahora se compra Se compra 9 0 8 Eso es un retroceso A 20 Se compra Ahí Y vamos a tener 15 centavos De garantía Mínimo Se compra En el retroceso No en el Como dicen Algunas personas En the deep En la caída No, 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 no En la caída ¿Dónde? Ah Contra un promedio De 20 Eso se llama Retroceso Retroceso Porque ahí No hay rotación El sistema Dice rotación Negativa En alguna De las gráficas Porque ustedes No miran El sargento No miran El sargento En ningún Momento Angelito Necesito ver El sargento Pero no Pero no Una pulgada De ancho Ajústame la gráfica De arriba Que estás Arruinando Toda la gráfica Tienes que ganar Espacio Para la gráfica Ahora Esta va a ser La última vez Que me vas A usar Ese portafolio 893 Millones De dólares Que no es Legítimo Porque no hay Una cristiana vez Que ustedes Puedan poner Una orden De un millón De acciones A no ser Que estén Operando Con QQQQ Ahí Y están Operando El minuto 50 mil 60 mil Ustedes No van A llegar A ese nivel Nunca En la vida Real Así que Y miren La diferencia Entre el B y el Ask Un centavito Un centavito Y que Ese portafolio No es válido No es legítimo Es bueno Para un niño De 11 12 años Que Que tiene Que vive Un umbral Neurológico Profundo Para muchas Tareas Y tienen Y sufren Y sufren De rayos De luz Que entra Y captan El rayo De luz Y se empoderan Con ese rayo De luz Y empiezan A desarrollar Pero cuando Le cambias El entorno A la realidad Un poco Ahí se empiezan A trocar Ya lo hemos visto Hemos visto Hemos visto A Julián Hemos visto A Samuelito Que se trocan Cuando Lo bajamos Al piso Real Pero ya No sé Que te dio A ti pensar De que tú Podías hacer Un juego De play Playstation Con el Tc2000 No vas A aprender Acá Te pasé Al canal De los avanzados Sin tener 60 días En la escuela Por tu voluntad De aprender Pero tienes Que parar De hacer Lo que estabas Haciendo Hasta ahora Porque si te das Cuenta No sabes Poner una orden Tienes que trabajar En consecuencia De cómo funciona Realmente El mercado Ponme otra vez La compañía RKLY Mira eso Llegó 970 Santos 100 A ver Cuánto Cuál es el precio Alguien que me dé El precio De RKLY El corriente 928 ¿Cuánto? 928 No, no El precio máximo Que hemos tenido Que no lo tengo En pantalla El precio máximo 935 El precio máximo El precio máximo En esta tarde En esta tarde 1038 1038 ¿Dónde ha estado 1038? ¿En qué momento Ha estado En 1038? Estoy hablando De ahora En el segundo Rally del día La tarde ¿Cuál es el precio máximo Que no lo tengo En pantalla? 965 965 Así que el 963 970 Estuvo correctamente pensado Así que Angelito Corrige esto Para de hacer Lo que estabas haciendo Esto no es un Playstation Esto le tienes que poner Trabajo estadístico Pero legítimo ¿Ok? Legítimo Porque ahora mismo Tócame la última vela De un minuto Volumen ¿Cuánto se negoció? Repítelo ¿Cuánto se negoció? 700 700 ¿Cómo tú esperas Que alguien Negocie 10.000? Usted pone una orden De 10.000 A 9.22 Y lo más probable Es que el broker Le diga Menos 700 Te sigo debiendo 9.300 Tienen que Tienen que Ir llevando Ya tú tienes Un poco de De experiencia Muy rápida Tú eres muy rápido Tú has avanzado Muy rápido Tú eres un Trujillo Sin educación Tú eres un Trujillo Sin educación Tú no tienes Educación universitaria Pero Estás teniendo Muchos avances Pero tienes que Quitar esa neblina Delante de ti De 833 millones Yo nunca me imaginé Que tú estuvieras Divagando En 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 esa tontería Para un adulto Eso es una tontería Porque es que Nadie gana Nadie gana Nadie opera De esa manera Muy pocas personas Operan Para operar Esos volúmen Uno tiene que hacer Una cantidad De De bloques